De noche, Alan Hughes está al frente del grupo Prole, irreverentes rockeros que llegan a los bares en carros fúnebres. Con tu vestido que apenas lo veo Pechenique, pechenique, las perras cantando por las tierras al cielo Pechenique, 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 pechenique Vestida para matar o muerta en el intento Yo ya sé cómo termina esto Yo ya sé, yo ya sé, ya lo viene la red Pechenique, pechenique, la perra está al cielo Con las piernas al cielo Pechenique, pechenique, pechenique Pechenique, pechenique, la perra está al cielo Con las piernas al cielo Pechenique, pechenique, pechenique Pechenique, no hay gente que haga dinero Pechenique, pechenique, la perra está al cielo Con las piernas al cielo Pechenique, 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 pechenique Pechenique, 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 pe Gracias por ver el video.